Oye, yo mando al sueño, ahora es que manda la talla, o a esto que enche de bajar la nota y sin chumar ya no, vayará la forma de ver cuenta más arriba, vayará la forma de la trota de San Amchirú, desagándose en el mar, papá, y no con cuenta la gente, de que yo no hay sonido, porque en el nivel es que apuchan al sol, y se transmite la evolución, a través de esta mi canción, voy a estar mandando cuenta mi Brasil, de la ventana en la evolución, voy a buscar en releg Rouzaises. Uberlán para el sentimiento en el que hacer, de todo lo que tengo para que escuchan diciembre, aisl engalada y boca más brillante en mi ser, ne oblivion to para los que caigan. Uberlán para el sentimiento en el que hacer, de todo lo que tengo para que escuchan diciembre, aisl engalada y boca más brillante en mi ser, ne oblivionンダicon para los que caigan. Uberlán. Gracias por ver el video.